de la salud emitió una alerta este viernes por el aumento de brotes de cólera en el mundo que ha elevado la tasa de mortalidad en el este y sur de África este año. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen internacional de RNN. Los nuevos brotes de cólera detectados en al menos 24 países en los meses transcurridos del presente año ponen en riesgo epidémico a más de mil millones de personas de otras 43 naciones de acuerdo al director de la OMS para la respuesta global al cólera Henry Gray. El organismo detalla que los problemas de acceso a agua potable y a servicio de saneamiento básico son la causa central de las epidemias de cólera que se agravan con los conflictos que provocan grandes movimientos de personas. Las Naciones Unidas asegura que al menos 800 mil personas necesitan ayuda urgente por los efectos del ciclón Mocha en el oeste de Birmania, donde la cifra de gente fallecida ya asciende a los 455. El organismo internacional agrega que las asistencias humanitarias ya comienzan a llegar a algunas zonas, pero que las vías de acceso están bloqueadas. El estado Rakaín y la región de Magüey son dos de las áreas más perjudicadas por el ciclón Mocha en Birmania. No obstante, se intenta llegar a otras 800 mil personas que, según sus observadores, son las que están en peores condiciones. Consternación en España tras la muerte de dos niñas de 12 años que cayeron de un cuarto piso la mañana de este viernes en la ciudad de Oviedo. Hasta el momento se descarta que existieran manos criminales en el hecho, según declaraciones del portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Asturias, Pedro Aguado. El presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, confesó que no tiene intenciones de presentarse como candidato a las elecciones anticipadas en Ecuador, que se realizarán tras su decreto de muerte cruzada y que disuelve la Asamblea Nacional. No obstante, adelantó que su partido, el movimiento Creando Oportunidades, planea nominar a un candidato. Lazo dijo que dedicará sus últimos meses como presidente para promover órdenes ejecutivas enfocadas en seguridad, salud, educación e infraestructura. El Pentágono cometió un error contable de al menos 3 mil millones de dólares sobreestimando el valor de las armas y el equipo militar que ha enviado a Ucrania hasta la fecha. Un fallo podría descartar el gobierno de Estados Unidos para pedir al Congreso más dinero para la asistencia militar a Kiev. El error se produjo cuando los funcionarios sobrevaluaron algunas de las armas enviadas a Ucrania contando cuánto costaría su reemplazo completo en lugar del valor actual del armamento. Al menos 11 personas perdieron la vida este viernes tras caer el vehículo en el que viajaban por un acantilado en la ciudad china de Jixi, en la sureña región autónoma de Guangxi. El hecho se produjo luego de que el conductor del vehículo perdió el control y se salió de la carretera en el pueblo de Simir. Los equipos de rescate se trasladaron al lugar para recuperar los cuerpos de las víctimas y atender a los heridos, mientras las autoridades profundizan las investigaciones. La boda de un adolescente de 16 años con el multimillonario y alcalde de la ciudad de Araucaria, de 65, vuelve a colocar en la palestra pública el matrimonio infantil. El caso ha conquistado a todo Brasil porque a sólo dos días de conocerse la relación de desigualdad, Hissam Hussein de Jainí nombró a su suegra como secretaria de Cultura y Turismo. Brasil se sitúa en el cuarto lugar de los países del mundo con más matrimonios de menores, sólo detrás de la India, Bangladesh e Nigeria, según un estudio realizado por Naciones Unidas en 2021 en las Internacionales. Cesarina Ravelo, RNN.